Durante el primer semestre de 2023 se abrieron un total de 45.044 carpetas de investigación a nivel nacional por el delito de narcomenudeo. De estas, el 16% se concentraron en la ciudad de León, según informó el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con estos datos, León lidera la lista a nivel nacional con mayor cantidad de averiguaciones por este delito, alcanzando un preocupante total de 7.394 denuncias interpuestas ante el Ministerio Público. Tiempo atrás, las autoridades leonesas señalaron que el 98% de los homicidios reportados en la ciudad están vinculados con la venta y consumo de droga. Tan solo en el municipio de León, durante el periodo en cuestión, se reportaron un total de 394 homicidios dolosos, de los cuales 310 se dieron por arma de fuego, 8 por arma blanca y 76 con objetos no identificados. En cuanto a otros municipios, Tijuana se posiciona como el segundo lugar, con 3.433 carpetas de investigación, seguido por San Luis Potosí con 1.779, Torreón con 1.221 y Saltillo con 1.142.